Estimados estudiantes, vamos a realizar la actividad 14 de la página 160 dentro de la unidad 3. Este ejercicio dice así, una compañía produce y vende dos tipos de productos, producto A y producto B. Se estima que la probabilidad de que el producto A tenga una ganancia superior al 15% es 0.25, que el producto B tenga el mismo margen de ganancia es 0.30 y que ambos productos superen el 15% de ganancia es 0.08. En base a estas estimaciones que realizó el gerente se pide, en primer lugar, ¿qué teoría se aplicó para asignar probabilidades a los eventos? En principio, las probabilidades de las que estamos hablando son probabilidades subjetivas, dado que, de acuerdo a lo que indica el ejercicio, son estimaciones que ha realizado el propio gerente. De momento, y en lo que tiene que ver con el planteo de esta ejercitación, no hay otra evidencia u otro dato que pudiera indicar que estas probabilidades tienen otro sustento, con lo cual, a priori, tiene que ver con un pensamiento, con una idea, con una estimación que ha realizado este gerente, y eso entra dentro de la delimitación de probabilidades subjetivas. El segundo inciso pregunta, el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que el producto B tenga un margen de utilidad superior al 15% dado que el producto A alcanza el mismo margen de utilidad? Para resolver este ejercicio, en primer lugar, tomamos ahí la información que nos da el planteo, donde dice, tenemos prácticamente dos eventos, un evento A, en el cual el producto deja un margen de utilidad superior al 15%, esa sería la delimitación de ese evento, y esa probabilidad asociada al evento A es 0.25, de acuerdo al planteo. Por su parte, el evento B indica, indicativo de que el producto B tenga un margen de utilidad también superior al 15%, tiene una probabilidad de 0.30. La ocurrencia de ambos eventos en simultáneo o de manera conjunta, implica una probabilidad de que A esté en intersección con el evento B, y es igual a 0.08. Esta probabilidad conjunta o de intersección, también la podríamos plantear como la probabilidad de que B, intersectado con A, sea igual, en este caso también, a 0.08. Entonces, a la hora de calcular la probabilidad de que el evento B ocurra, dado que ya sabemos que A ha ocurrido, es decir, que el producto A ya tiene un margen de utilidad superior al 15%, estamos hablando de que vamos a calcular una probabilidad de tipo condicional. Vamos a calcular la probabilidad de que se dé el evento B, sabiendo de que A ya ha ocurrido. Esa probabilidad condicional, sabemos que podemos calcularla, como un cociente entre la probabilidad conjunta de B y A, sobre la probabilidad de la condición. En este caso, la probabilidad de que ocurra el evento A. Reemplazando numéricamente, la probabilidad conjunta era 0.08, y la probabilidad del evento A era 0.25. Eso implica que hay una probabilidad de que ocurra el evento B, dado que A ya ha ocurrido, del 0.32. Finalmente, el inciso C nos pide determinar si el evento A deja una utilidad superior al 15% y B deja una utilidad superior al 15% también, son estadísticamente independientes entre sí. En este caso, para evaluar la independencia estadística, básicamente tendríamos que chequear que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones. Por un lado, lo que aparece ahí con la condición número 1, que puede establecerse de estas dos maneras alternativas, y ambas son válidas para probar la independencia de dos eventos, tendría que ocurrir que la probabilidad de que se dé el evento A, dado que B ya ha ocurrido, sea igual a la probabilidad de ocurrencia del evento A. Esto implica que la ocurrencia o no del evento B no influye en absoluto sobre la probabilidad de realización del evento A. Por eso, calcular esta probabilidad marginal es lo mismo que calcular una probabilidad condicional, dado que la condición, en este caso, el evento B, si fueran independientes estadísticamente estos dos eventos, no influiría sobre la probabilidad de realización del evento A. Lo mismo podríamos plantearlo intentando calcular la probabilidad de B, dado que A sea el evento que ha ocurrido, la condición en este caso, si A y B fueran independientes, esto sería lo mismo que calcular directamente la probabilidad de ocurrencia del evento B. Y la otra alternativa para medir independencia estadística tiene que ver con la regla en la cual el producto de las dos probabilidades marginales, la probabilidad de A por la probabilidad de B, necesariamente debe ser igual a la probabilidad de la intersección entre A y B. En cualquiera de las dos formas que uno pueda testear, estará contrastando y probando si se da la independencia estadística entre estos dos eventos. Por ejemplo, tomando la primera expresión y la resaltada allí en color amarillo, podríamos ver que la probabilidad de B, dado A, ya la hemos calculado, y era igual a 0.32, y la probabilidad de B era, un dato del ejercicio, igual a 0.30. Como estos dos elementos no son iguales, podemos decir que los dos eventos no son independientes estadísticamente. Si lo hiciéramos por la segunda regla que hemos planteado también ahí sombreada, el producto de las probabilidades marginales sería 0.25 por 0.30, con lo cual este resultado sería 0.075, y la probabilidad de la intersección entre estos dos eventos es 0.08. Como vemos, nuevamente, arrojan valores distintas estas dos expresiones, con lo cual volvemos a encontrar la misma conclusión de que los dos eventos no son independientes estadísticamente. que los dos eventos no son independientes estadísticamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!